Parece que la calima le afecta al cerebro, ¿eh? Sí, está en función, ¿eh? ¡Ayúdame! 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 ¡Mira! 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 El abrito es consagrado. ¡Mira! 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 ¡Ay, por mentirao! ¡Yo qué sé! ¡Mira! 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 ¡Pero si sale pa'lá! ¡Se sale pa'lá! ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Mira! Vale, vale, con filo, en fila. Nos ponemos en fila. Ahora podemos hacer un salario de eso. Voy, voy a ello, voy a ello. Lo sé. Estáis muertas. Si le he dicho y digo, falta incluir algo así tipo mindfulness para que estés quietecis un minuto y callado, ¿no? ¡Mira! 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 la norma y luego tomarlo en serio ahí. ¿Vale? ¡Dos! 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 ¡No! 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 Lilian, ¿quién se lo ha dado tú? Se lo ha dado, se lo ve... Para mí, es el equipo de... ¿Cómo se llama el... El chico con las gafas? Es su equipo Es igual, el de los guiris y casi todos son guiris Está Paz ¿Puedo decir el nombre? Villanueva, el apellido Villanueva y el otro Paz Los que están en los de los guiris es Manuel Paz y Villanueva ¡Tres! ¡Tres! Bien, bueno, no sé si contarlo ahora o no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Enhorabuena al equipo ganador que participará este jueves. Ha ganado el premio de participación este jueves. Este jueves, claro, ponerlo en el...